Hola amigos y amigas de youtube y bienvenidos al laboratorio de Tadashi Hoy vamos a hablar de... Ahora es cuando yo pregunto... ¿Y tú quién sos? Soy un Strong Trooper, enviado específicamente para informarle un mensaje Usted tiene que hacer una review de Star Wars ¿Y por qué tendría yo que hacer eso? Usted le prometió a sus suscriptores que lo haría Varios comentarios le han llegado y usted simplemente los ha ignorado Aquí hay unos cuantos ¿Estás apuntando? Nooo Todos sabemos que fue Han Solo el que disparó primero ¡Vamos! ¡Vamos! Antes de empezar quería informarles que yo voy a estar haciendo la review de Star Wars en orden cronológico Esto quiere decir que voy a estar haciendo desde cuál fue la que se estrenó primero Así que si lo notan algo desordenado es porque las películas en sí se estrenaron desordenadas Así que empecemos con el video Star Wars Star Wars es una película que se estrenó en el año 97 Es del género ópera espacial, ciencia ficción, cine fantástico... Tiene bastantes géneros en su totalidad Cuenta con dos horas y cinco minutos de duración Más o menos aproximadamente Acá en Uruguay se estrenó en... Llegó un año después El primero de enero del año 78 Contó con un presupuesto de 13 millones de dólares Y recaudó un poco más de 775 millones de dólares No, me quedo sin palabras La película cuenta con actores como Jane Sir Jones haciendo la voz del tan infame Darth Vader Con la recientemente fallecida Con la recientemente fallecida Carrie Fisher Mark Hamill haciendo el protagonista Luke Skywalker Harrison Ford Haciendo de Han Solo Ese hombre que ya dije que disparó primero Alec Guinness Alec Guinness haciendo de... El Obi-Wan viejo Y un dato curioso Es que el nombre de Arturitu R2D2 Surgió porque George Lucas se encontraba haciendo otra película Y siempre le pedían un disco que se llamaba R2D2 A George Lucas le gustó tanto el nombre que decidió dejarlo Para un personaje Ahora vayamos con la trama Star Wars ya desde el principio te va mostrando batallas épicas Es como todos queremos que empiece una película Con explosiones, disparos, todo, batallas Empieza con una especie de batalla Entre una nave que supuestamente era solo de... Una nave que era política Que iba en una misión diplomática Y una nave del imperio Un crucero imperial Luego de... De esa especie de batalla Es cuando se nos introducen a los dos primeros personajes Que aparecieron en toda la saga de Star Wars Arturitu y C-3PO Para los que no conozcan A C-3PO Es interpretado por Anthony Daniels Y es un robot Niedoso Que se parece mucho al de la película Metropolis Y ahí se ve... Los personajes ambos preocupados Porque su nave es la que va perdiendo Deciden ocultarse Y ahí es cuando aparece el otro personaje principal Que es la princesa Leia La cual... Inserta una especie de plano Donde... En el... En el droide R2-D2 Para que lo estén a salvo dentro de él Luego vemos como una puerta se rompe Y de allí salen montones de soldados de asalto Con esas armaduras blancas Y algo de lo que nunca me voy a olvidar Y estoy seguro que los fans de Star Wars tampoco Es de ese golpe clásico Que se dio el Strong Trooper Porque la puerta le quedaba muy bajita Luego de que salen todas las tropas Sale el infame Darth Vader Que lo tenemos acá Y empieza a reclamar los planos De donde estaban los planos Los planos eran los planos De una estación enorme de batalla Llamada la Estrella de la Muerte La cual era prácticamente como un planeta Pero era artificial Lo cual ya era muy impresionante En fin, los droides logran escapar De la nave en una cápsula de salvamento Y llegan a un planeta desolado Llamado Tatooine La misión de ambos droides Era llevar esos planos A Obi-Wan Kenobi Que era supuestamente la última esperanza De la princesa Leia Y Obi-Wan Kenobi Se encontraba en el planeta Tatooine Los droides son capturados Por esta especie Llamada Los Jawas Los cuales son chatarreros Que se dedican a Recolectar todo lo que vendría siendo Piezas tecnológicas Y terminan llegando A la granja de Los Skywalker Donde está Luke Skywalker El otro protagonista El cual compra a los dos droides Para que Para que lo ayuden en la granja Es una granja para recolectar agua Porque a los que es un desierto Necesitan recolectar agua Y esa agua la venden La usan para ellos Entonces es todo un negocio Entonces Los droides le empiezan a explicar A Luke Skywalker Cual es su misión Que es lo que tiene que hacer Y uno de los droides se escapa Y Luke Skywalker Tomando la iniciativa Decide ir a buscarlo Y allí se encuentra con Obi-Wan Kenobi Que le dice que conoció a su padre Y que Porque Luke vive con sus tíos Un detalle que me olvidé de mencionar Le menciona que Obi-Wan O sea que él mismo conoció a su padre Y que luchó con él durante mucho tiempo Junto a él, perdón Y en eso Soldados de asalto Destruyen la La granja de De los Skywalker Y Luke como ve que no tiene nada Que lo ate a ese planeta Decide acompañar a Obi-Wan Kenobi En su misión Y ahí se mete en toda una aventura Bastante buena Una aventura en la que Se van a ir agregando personajes Y más personajes La verdad el universo de Star Wars Es bastante Bastante expandido Esta película de la que le estoy hablando Vendría siendo la cuarta De la trilogía Pero fue la primera en estrenarse Según George Lucas Porque le parecía que esa trilogía Era la más interesante que había Así que se le ocurrió Estrenarla primero Más adelante iré hablando Sobre las otras películas Y bueno ahora vayamos Con las parodias Star Wars es una de las películas Más parodiadas de todos los tiempos Llegando a ser parodiada Por series como Padres de familia Los Simpsons Los padrinos mágicos Y muchas otras películas Que ocultan guiños, cameos Un montón de parodias Pero, pero La mejor parodia Que se ha hecho sobre Star Wars Es Space World Una película que se estrenó Diez años después de Star Wars Es... Es como la mejor parodia Es la mejor parodia Que yo he visto En toda la historia Porque es graciosa No se toma en serio ni a sí misma Está muy buena Ahora vamos con imágenes De los actores ¡Suscríbete al canal! 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 Star Wars tiene acción al por mayor Además de disparos Y todo eso Tuvo un presupuesto muy alto Por lo que se aprecia O sea el presupuesto estuvo muy bien Muy bien utilizado Y yo Para los que no les haya quedado claro Cuando les doy puntuación No es debido a la crítica Sino a lo que pienso yo Yo le daría Un... 9.8 A Star Wars Así, clavado Un 9.8 Porque está buena Es la saga más... Una de las sagas más conocidas De toda la historia Pero tiene incongruencias Y detalles ahí Que no... Que no... Son... No terminan de redondearse Además de que Las precuelas son malas Pero bueno A mí me gustó Me gustó la mayoría Cuando se trata de Star Wars A mí me gusta todo lo que hay Y nada Yo voy a estar subiendo Así una serie de Star Wars Sin mucho más que decir Nos vemos en otro video Del laboratorio de Taachi Chau Dedicamos este video a Nikoxxd Marcia Alba El Agusite De Amifox Y Shooting Time Por ser las primeras personas En comentar nuestros videos pasados Gracias Pues llegamos a los 21 suscriptores Nos vemos en otro video Desde el laboratorio de Tadachi Chau 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 Chau